Bueno, año de diferentes puntos, un poco de sensación agridulce hasta ahora. Momentos buenos como la pretemporada, me encontré a un gran nivel, me encontré muy feliz de mi llegada al Betis, de una gran pretemporada después de hacer dos goles, alguna asistencia, y bueno, luego una falta de confianza tanto en mí mismo como en el entrenador, que no me ha aportado la confianza que necesitaba. Ha habido momentos altibajos y de un par de meses para acá me encuentro mucho más fuerte de cabeza, me encuentro creo que a un gran nivel físico. Luego queda parte, si un partido puede salir bueno o malo, pero yo creo que me estoy esforzando al máximo desde unos meses atrás y hasta ahora creo que me ha sido reconocido. No, todo afecta, la verdad que es cierto que esta afición es muy exigente, tanto cuando van las cosas bien como van las cosas mal, siempre está ahí para darte un toque de atención, tanto bueno como malo, pero bueno, quizás también la confianza en uno mismo es muy importante. Tras una gran pretemporada no me vi con la confianza del entrenador, y yo creo que eso es muy importante, que en este caso tu jefe confíe en ti, va en tu puesto de trabajo, no me vi reencompensado en ese aspecto, y yo creo que a partir de ahí, si la cabeza no quiere en un momento en tu trabajo, pues las piernas por mucho que quieran no van a funcionar. Y bueno, al fin y al cabo somos personas, aunque luego estamos expuestos aquí, es verdad que nosotros vamos a jugar al fútbol, estamos expuestos a críticas, y a tanto buenas como malas, pero vamos, yo creo que si la cabeza en cierto momento no funciona, pues es lo que me ha podido pasar en principio de temporada, pero también es cierto que no, solo la gente ve el partido el domingo, que es el día del examen, pero hay que ver también el trabajo durante la semana, y yo creo que me considero un gran trabajador, me considero que vengo día tras día a esforzarme al máximo, y yo creo que también se puede permitir algún día algún error y no castigarlo. En estos momentos, cuando lo estás pasando mal, te apoyas siempre en la gente más cercana, pues en este caso aquí en Sevilla tengo a mi pareja, que es la que mayor apoyo me está dando, y de la distancia pues mi familia, mis amigos, he hecho buenos amigos aquí en Sevilla también, que me están ayudando mucho, y bueno, pues te apoyas en ellos y día tras día te ayudan, te dan buenos consejos, que te hace a ti también darte cuenta de que esto o lo cambias tú o no lo puede cambiar nadie. También es cierto que de la llegada del míster, pues aunque no he jugado, pero sí me he encontrado más reforzado, por lo menos una palabra de un aliento positivo siempre es bueno, y eso sí es verdad, agradecer a Pepe Velo, aunque no me haya puesto durante varios partidos, pero bueno, yo creo que hace poco él me dio, en una rueda de prensa, que estaba muy contento con mi trabajo, y eso es de agradecer también, pese a no jugar, y que yo creo que es a uno mismo, aún sin darte cuenta a uno mismo que esto hay que cambiarlo, y yo creo que la situación ha cambiado. Sí, es cierto que, sobre todo al principio, sí me encontraba yo mismo, cuando, como he dicho ahora mismo en pretemporada, yo me encontraba con esa soltura, con el Jorge Casado, que me he visto en mis buenos momentos del Castilla, y que cuando he tenido mis grandes momentos, pero sí, es verdad, y luego, pues, lo que te he dicho, yo creo que la cabeza, que no me ha dejado ser, y es verdad que yo sé que puedo dar muchísimo más, pese al partido del Día del Zaragoza, el de Alavés, yo creo que hice unos grandes partidos, y aún así, yo sé que puedo dar aún bastante más. Sí, quizás, no solo él, sino ya vengo del año pasado, pues, una mala temporada también, con un descenso a las espaldas, que sufre, aparte, a lo mejor, demasiada responsabilidad tenía, como era el capitán del equipo, y me asumí demasiado, a lo mejor, demasiado galones, a lo mejor, y me afectó bastante, y bueno, sí es cierto que rechazo dos ofertas de primera edición y aposté por venir al Betis, y sí, quizás puede ser que me mermaran las decisiones de él, sobre todo al principio, que yo creo que me merecía jugar, después de una gran pretemporada, y después de, pues, todo el mundo lee la prensa, y yo creo que las críticas para mí eran muy buenas, y yo creo que me merecía jugar, pero bueno, la decisión de él fue que empezara desde banquillo, y el problema de eso, que sabes que, aunque juegas tras la lesión de un compañero, que nunca es plato de gusto jugar con la lesión de un compañero, pero sabes que cuando ese compañero se iba a recuperar, hagas lo que hagas, iba a jugar el otro, entonces, pues, siempre vas con una espada entre el pecho y la pared, y entonces, pues, juegas un poco mermado. Por supuesto, a mí es un reto, a mí nunca me han regalado nada, la verdad que, desde que empecé de pequeño, siempre, antes porque era más bajito, y tenía un jugador por delante que tal, o que iba a la selección, o cuando fiché por el Castilla, que, pues, siempre ha tenido un jugador por delante, pero siempre he conseguido batir esos retos, y ponerme por delante, pesa cualquier piedra que me ha puesto en el camino, y por supuesto que para mí es un reto, y quiero jugar en Primera Visión, y ojalá sea en el Betis, porque debe ser aquí un privilegio jugar, y si este año es así la afición con nosotros, imagínate en Primera Visión, jugándonos, enfrentándonos contra los grandes. Filosofía, como ahora mismo está todo el mundo, filosofía, cholo, partido a partido, vamos a pensar en el Mallorca, domingo a las 12, y no quiero poner fechas, pero ojalá, ojalá sea dentro de poco, y no tengamos que alargarlo en el mes de junio. Sea fuera, sea en casa, va a ser una fiesta, yo creo, para todos los béticos, para toda Sevilla, y lo celebraremos por todo lo alto, porque yo creo que tras un año difícil, el año pasado, nos merecemos todos un gran premio. Nuestro objetivo es ascender a Primera Visión, y por qué no celebrarlo, no te digo que hagas una fiesta como si hubiera ganado una Champions League, pero sí que yo creo que habría que celebrarlo, porque yo creo que es un gran trabajo durante toda la temporada, no es fácil, ya estamos comprando durante la temporada, que cualquier equipo te puede plantar cara, yo creo que tienes que vivir tu liga, tienes que vivir tu momento, tienes que vivir tu objetivo, y por qué no celebrarlo, por qué no cada uno que viva su momento, y cada uno que celebre lo suyo. Quizás, no por trabajo realizado por mí mismo, porque yo sé que puedo dar mucho más, pero la recompensa que me dio la afición el día del Zaragoza, después de la ovación, pues sale muy reforzado, pero yo creo que como trabajo en equipo y trabajo defensivo, como me considero el lateral izquierdo, el día de la vez yo creo que hicimos un gran trabajo, pese a que nos llevieron palos de todos los lados, pero bueno, yo creo que el partido fue ganado, y gran parte culpa tuvo, está claro que los goles que marcamos, pero yo creo que la defensa, pese a las oleadas de ellos continuamente, y Antonio Deportero, pues supimos sacar todos esos balones, que a la vez en su campo es muy peligroso, y mira, victoria 1-2 y para casa. Lo único que recuerdo fue el golpe, sí recuerdo que me di un golpe con mi excompañero Jaime Romero, me tiré yo al suelo conscientemente en primer momento, de que me había dado un golpe, pero luego abarraída y no recuerdo nada, no os le puedo decir, luego he visto las imágenes que Jordi me cogió y ya fue cuando me caí al suelo, no recuerdo, no recuerdo sinceramente, pero bueno, gracias a Dios fue un golpe, me dejó el porrazo unos cuantos días el ojo morado, y bueno, pero gracias a Dios quedé ahí, un buen susto y ya está.